Mi mamá tiene un kiosco, sí, kiosco, librería, cafetería, juguetería de todo un poco, súper multirubro, parece publicidad esto. Muchas veces la compañía compra una mercadería, pero esta vez se nos ocurrió bloguearlo. Hola, recién recién llegamos a 11, así que va a empezar nuestra aventura. Ya vimos mucha gente, mucho tráfico y vamos a ver qué encontramos. Dejamos el auto en un estacionamiento. ¿Cuánto está? 2.900. 2.900, nos va a doler. 2.900, la media estadía me parece. Es mucho, ¿no? Pero bueno, vamos, arranquemos, chau. Están las lapiceras lindas, ahí. La de brillito. Yo muy bien, la tiene. A mí me re gustan estos. Yo creo que me regalen de estos. Delfina tiene un montón de estos, viste, en una época los coleccionábamos. A mí me gustó mucho esto. Es una súper botella. ¿Cuánto será para 2 litros? La cosa es que está, ¿cuánto está? No sabemos si está 3 lucas o si está 5. Lo peligroso de este lugar es que te querés llevar todo. O sea, venís a comprar cosas. Venís a comprar cosas para vender y te querés llevar todo. Y te querés llevar todo. Oh, esto me re gusta también. Oh, miro y pienso en Delfina. En que a Delfina le re gustaría. A mí me gusta, pero no me da la cara para usarlo. Ay, mira esto también. Esto es para meterlo en el freezer y que se congele. Que como un gelcito. Delfi se vuelve loca con esto. Con este. Ahora está fanática de Kuromi. Uy, hay Stitch de colores. A mí que me gusta Stitch. Es muy bonito. Son muy bonitos estos. Caminamos un montón. Vamos a hacer 3-4 horas caminando. Ya se hizo el mediodía. Pero compramos un montón de peluches para el kiosco. Y falta comprar cosas. Pero venimos bien, no venimos tan mal. Yo estoy agotada de igual. Ya estoy con ganas de comer. ¿De volver? Y no caminar más. Oh, yo me quiero comprar uno de estos mates. No sé qué onda la calidad. Están buenos. Parecen esos cepillos que son para que no se enreda el pelo. Ay, mirá estos. Parecen re la sirenita. Belu tiene uno así parecido. Mirá ese también. Son dos lindos. Uy, me gustan estos de Pokémon. El Libby. Ah, es verdad. Estos son más llaveritos. Estos están 8.50. Ah, mirá, tienen acá el precio. El Pikachu. Están todos medio... Hay que saber elegir cuál está más afable. A ver. En este estado acabamos de llegar a la casa. Se hizo retardo. Estuvimos caminando un montón de horas. Estoy agotada. Les voy a mostrar el baúl. La cantidad de bolsas que hay. Chao, chao. A ver. Tengo muchas cosas para mostrar. Hay cosas muy bonitas. Acá hay una bolsa con todas las cosas de Kuromi. Ahora está de moda Kuromi. Miren esto qué bonito. Una carterita. Me causa gracia porque si estaría acá Delfina, mi sobrina estaría desesperada. Aunque se quiere llevar todo de Kuromi. Tengo, la verdad, no tengo idea de dónde salió este dibujito. Yo soy muy ridícula, ¿no? Pero unas ganas de comprarme uno. Se llega a ver. Miren lo que es. Estos creo que estaban 2.500. La tira, sí. Miren esto. ¿Los reflasheró? Son como muy grandes igual. Son unas cebillitas. Es un montón. Es un montón de villa, pero son muy lindos. Hay muchas cosas repetidas que no las voy a mostrar todas. Pero miren esto también, los peluches. Hello Kitty Rosita. Y claramente llaveritos. Estos anteojos que me parecen una genialidad. Miren lo que es. Miren lo que es. Claramente, ¿cómo pasan bondis por acá, eh? Claramente no ves nada. O sea, son de pura facha porque son medios negros y tienen el sticker. Está raro. O sea, está bueno de pinta para sacarse una foto y después guardarlo. Me río sola porque esto es una boludez tan boludez. O sea, es tan bolu compra de que es bueno. Es bonito, es cute. Y miren lo que hace. Le puedo hacer que mueva las orejas. Pic, pic. Un sistema de acá que le apretás y hace tac, tac. Puedo hablar con esto, me puedo comunicar. Una oreja es sí y la otra es no. Esta está como media chunga igual. Ah, yo no sé si les interesa saber el precio de estas cosas. Este, hay cosas que me acuerdo y otras que no. Pero si necesitan saber el precio de algo, me lo dejan en los comentarios. Estos estaban 3.000 pesos. O 3.200. Y en algunos lugares estaban más caros. Pero vas a uno u otro y empezás a encontrar diferentes precios. En la mayoría estaban entre 3 y 3.500. Estos así. Esto también es del lugar de los peluches de Kuromi. Tiene como brillitos. No sé si se llega a ver. Tiene como un montón de micro brillitos. Tapa orejas con brillitos. Y tienen cosas ahí. Está genial. Me re gustan estas boludeces. Me re gustan. No las usaría, pero me gusta mirarlas. No sé por qué. No me animo a salir con esto. Hacia la calle. Este igual me parece que es como talle para niños. Hay uno con una coronita. Miren lo que es esto. Otro con otras orejitas. Y este que tiene como un moñito. Ojalá me diera la cara para salir con esto a la calle. Estos son los funkos claramente truchangas. Pero son muy bonitos. Está este. Está este. Parece que fuimos solo a comprar cosas de Kuromi ahora que lo veo. Kitty. Fue lo único que trajeron las chabonas. No se les ocurrió traer otra cosa. ¿Cómo no paran de pasar bondis? Yo no me compré tantas cosas. Fui como más de compañía para llevar bolsas. O sea, mulé y manejé hasta allá. Y me compré alguna que otra cosa. Como esta vinchita para jugar al fútbol. Vincha negra básica. Y creo que mi mayor victoria de toda esta travesía es haberme comprado una mochila. Toda mi familia puede decir que tengo una misma mochila hace años. Y se imaginan cómo está esa mochila. Porque la uso mucho. La uso mucho para llevar la notebook y las cosas del laburo para cualquier lado. Y ya no da para más, pobrecita. Tomé valor. Voy a jubilar a la mochila anterior. Y miren la nueva. No es muy bonita. Me re gusta. Tiene ahí bolsillito. Tiene acá esto. Tiene una mochila. Mirá. ¿Viste? Manuel, hoy es un gran día para la humanidad. Porque, ¿sabés qué? Voy a dejar de usar la mochila... Sí, la que era mía. La que era tuya. Que para acá no es una mochila heredada. Ni siquiera era mía. Y está buena adentro. Está como forrada. Tiene el bolsillito para la notebook. Está como muy bien. Esta salió 6.500. No sé si es. Para mí estaba barata. Cosas varias que me compré para mí. Capaz útiles o capaz no tan útiles. Hay que ver cómo funciona esto. Porque claramente es re chino. Para tener más puertos USB en la compu. Yo tengo solamente dos puertos. Y claramente los uso. Uno con el teclado y otro con el mouse. Y ya está inhabilitado. O sea, si quiero enchufar el celu para descargar algo. Enchufar la cámara. No puedo hacer nada. Así que esto, en teoría, es una buena compra. Y lo otro que me compré es un corrector. Yo no uso mucho estas cosas. Pero no sé. Lo vi barato y tiene pinta. Creo que este salió 600 pesos. Tiene como un montón de tonos de corrector. Vamos a ver qué tal como sale. Y este salió 1100. Me tengo que agachar porque de momento me parece que se me bajó un toque y la cámara. No sé qué le pasó. Bueno, más cosas random que compró mi vieja para el negocio. Jabón de Kitty. Mucha vincha. Cositas así. Esta que tiene cositas de colores. No sé qué tiene ahí. Colitas de Kitty también. Bueno, compró una banda de cosas de librería. Que es medio aburrido mostrar esto. Porque son todas lapiceras, fibrones, no sé, repuestos de cosas. Estos que son los correctores borrables. No sé, como cosas más de librería. Otra cosa que compramos que me parece una genialidad tan grande. Tatuajes. Tatuajes temporales. Miren lo que son. Estos son muy noventas. Pero hay unos de dragones. No sé. Pero los que me matan mucho son estos de... Estos, a ver, para. Estos de Pokémon. ¡Oh! Me quiero tatuar todos los Pokémones. ¿Saben qué es lo peor de todo? Es que yo compré un par de más para jugar yo. Para jugar con Delfina. No sé, para jugar con alguien. Me parece una re buena idea. Creo que lo vi en algún video de YouTube. Díganme, déjenmelo en los comentarios. Si es una buena idea hacer un video. Y me tatuó toda. Jugar a tatuarse con estas cosas. Y que uno le elija los tatuajes al otro. Sería re divertido. Y así, tipo, ponérse los Pokémones. Ponerte este. Me lo re veo acá, eh. Ahí tatuado. Antes de darle el cierre a este video. Les voy a pedir que se suscriban al canal. Que dejen un comentario de algo que les llamó la atención en el video. Que le pongan un like, un corazoncito. Algo que ayuda mucho. Que suba el algoritmo. Que este canal sea creciendo. Me voy. Me retiro. Este video llegó a su fin. Nos vemos en la próxima transmisión con más aventuras. Así que, ¡chao!